Hola Constructuber, bienvenidos a vuestro canal de construcción, Construyendo Casas. Soy Emi Montero y hoy vamos a hacer un vídeo hablando exclusivamente de aislamientos térmicos. Cuando construimos una casa, cuando rehabilitamos, cuando reformamos, siempre pensamos en aislamiento. Siempre que construimos de cero hay que aislar una vivienda. La vivienda, el aislamiento es para nosotros, como hemos dicho en otros vídeos, la parte más importante. Está la estética, está la funcionalidad de la vivienda, pero hay una cosa que no se ve, que son los aislamientos térmicos. Y son súper importantes. Es lo que nos va a hacer que nuestra vivienda sea más confortable. Y hoy simplemente vamos a hablar de los distintos tipos de aislamientos para aislar una vivienda. Aunque las próximas semanas iremos haciendo vídeos de instalaciones reales con cada uno de estos materiales. Sobre la mesa me he preparado unas cuantas muestras. Podemos decir que los aislamientos se dividen en cuatro grandes grupos, por lo menos para nosotros y para que lo entendáis vosotros. El primero serían los de origen mineral, que son las lanas tanto de roca, lana de vidrio, lanas minerales. El segundo serían los aislamientos de origen sintético, que serían los EPS y los XPS. Tenemos los aislamientos reflexivos, que son muy nuevos en el mercado y se están empezando a usar mucho. Y luego por último tendríamos los de origen biológico o naturales. En este caso el principal sería el corcho natural, aunque hay otros muchos. De estos últimos no vamos a hablar hoy, pero más adelante si tenemos la oportunidad haremos un vídeo específico hablando de ese tipo de aislamientos que quizás en otros sitios se estén usando, pero aquí ahora mismo no se usan. Así que nos centramos en lo que tenemos en la mesa. Como digo, los tres grupos que tengo en la mesa, de origen mineral, de origen sintético y reflexivo, vamos a cambiar las palabras para que nos sea más fácil. Vamos a usarlos como aislamientos blandos, rígidos y reflexivos. Para mí es con lo que yo uso en mi día a día, cuando hablo con un cliente, cuando hablo con un amigo de este tema, hablo de aislamientos blandos, aislamientos rígidos y reflexivos. ¿Cuándo vamos a instalar cada uno y por qué? A ver, ahí entran muchísimos factores, dependiendo mucho del tipo de vivienda, dependiendo mucho de la zona en la que se ubique tu vivienda y dependiendo mucho de lo que quieras conseguir. Si, por ejemplo, nos vamos a los blandos, esto por ejemplo, a una lana mineral. Este es un aislamiento, que es un aislamiento térmico, pero se queda un poquito corto. Para ponerlo en fachada, nosotros lo estamos montando actualmente, combinándolo con otros materiales, como podría ser un EPS. Esto sí lo estamos haciendo nosotros mucho, instalando desde el interior. De hecho, en el próximo vídeo, en el primer vídeo de la instalación, el que vamos a ver va a ser este, ¿vale? En este caso sí, pero en tabiquería de yeso laminado lo estamos usando un montón. Lo introducimos en todas las divisiones dentro de una propia vivienda para aislar entre un dormitorio y otro, entre una estancia y otra. Si nuestra intención es instalarlos solamente en cámara y estamos pensando en un aislamiento tipo blando, sería más aconsejable usar una lana de roca. Esta lana de roca tiene unas propiedades bastante más térmicas que lo que sería la lana mineral. Además, aquí tenemos varias densidades y distintos espesores. Bueno, en todos los materiales tenemos distintos espesores, pero con la lana de roca sí podríamos resolver mejor una fachada. Además, está más aconsejada a estar un poco expuesta a la hoja exterior, que le podría dar pequeñas condensaciones y humedecirse. Este tipo de materiales, tanto la lana de vidrio como la lana mineral, una vez que se mojan, pierden sus propiedades. Mientras que la lana de roca sí que permite un poquito, un cierto nivel de humedad que puede haber dentro de una cámara. Y, por ejemplo, aquí tengo otra lana de roca, en la que en este caso viene con un papel plata adherido. Esto está indicado para hacer chimeneas, ¿vale? Cañones de chimeneas o lo que es el mismo hogar de la chimenea. Si los forramos con yeso laminado, también deberíamos introducirle este tipo de materiales. Estos materiales tienen bastante resistencia al fuego, son muy resistentes al fuego y son económicos. Lo que son las lanas, ¿vale? Son bastante económicos y con resistencia al fuego, como digo. Ahora vamos a ver lo que estamos denominando como materiales rígidos, aislamientos rígidos. En este caso os presento dos, lo que sería un XPS y un EPS. El EPS es el típico corcho blanco que cuando desembalamos cualquier televisión, cualquier cosa que hemos comprado, tiene unas protecciones, pues es ese corchito de bola. Lo que sí es verdad que actualmente dentro de lo que serían los EPS tenemos una amplia gama que a la vista no se podría diferenciar, pero puede ser muy distinto. Dos materiales que tú veas igual, puede ser muy distinto en sus propiedades. Empezando por la densidad y siguiendo por la elasticidad y por distintos factores que lo pueden hacer mejor o peor, siendo del mismo espesor y a la vista siendo el mismo. Este aislamiento, los rígidos, también lo podríamos hacer con las laminorales. Lo podríamos colocar también en una cámara interior, para aislar desde el interior, pero también lo podríamos instalar por el exterior, como ya hemos visto lo que le llamamos el SATE. Tenemos un vídeo en el canal que habla específicamente del SATE y aclara todas las dudas sobre un SATE y sobre su instalación. Como digo, la lana de roca de alta densidad también nos serviría para hacer un SATE, pero eso lo podremos ver más adelante. Y luego tenemos lo que sería el XPS. El XPS está caracterizado por su densidad, por su dureza. Es un aislamiento bastante más duro. Igual se podría colocar en una cámara interior, igual que este, entre dos ladrillos, en lo que sería la capuchina, una cámara. Pero a nosotros no nos gusta tanto como el EPS. Nos gusta más para instalarlo en una cubierta, en la que vamos a echarle luego una solería encima, una capa de compresión, más solería. O echarle chino. Es un material muy rígido. Si lo instalamos por una cara interior, el problema es que es un material poco transpirable. Lo más parecido a lo que sería el aislamiento proyectado. Cuando proyectamos, otro tipo de aislamiento que se quedaría en el grupo de los rígidos. Y también vamos a ver un vídeo específico de cómo nos proyectan una vivienda completa. En las próximas semanas lo tendremos en el canal. Entonces, como digo, tanto el aislamiento proyectado como este, hay que tener mucho cuidado con las condensaciones porque no transpira. Es un material completamente válido para instalarlo, pero cuidado con esto. Y por último, lo que os pongo hoy, tenemos un material reflexivo. Este material que nos lo suministra en el rollo y se caracteriza por tener distintas capas. Aquí tengo uno más sencillo, pero lo hay con más capas. Pero lo hay con muchas más capas. Lo hay con 10, 12 hasta 14 capas. Se caracterizan por tener una fácil instalación y ser fácil de manipular. Dicho esto, también vamos a hacer un par de vídeos, algunos instalándolos sobre pilares, otros instalándolos sobre terrazas donde no tenemos suficiente espesor para instalar un XPS. Y también lo podemos instalar en una cámara en la que no queramos coger grueso. Para eso serían los de muchas capas, que es el más destinado a térmico dentro de una cámara. En este caso lo adheriríamos directamente a una pared de nuestro dormitorio y trasdosaríamos con perfiles muy bajos con yeso laminado. Eso también lo veremos en un vídeo más adelante en el canal. Para completar este vídeo, hacerlo mucho más técnico, deberíamos hablar resistencia térmica, conductividad térmica y transmitencia térmica. Pero todo eso podría hacer el vídeo demasiado largo e incluso un poco aburrido para la gente que no le interese eso. Por eso vamos a hacer un vídeo específico hablando de cada uno de estos valores que nos deben aportar los distintos materiales. Y el que quiera podrá hacer sus cálculos sabiendo con qué material y con qué espesor puede aislar y hasta dónde puede llegar con ese aislamiento. Qué puede conseguir. Así que eso será en vídeos próximos. Pues como ya conocemos los distintos materiales que nos ofrece el mercado para instalar nuestra vivienda. Ahora vamos a hacer una relación de vídeos a lo largo de las próximas semanas en el que podréis ver la instalación específica de cada uno de ellos. En el próximo vídeo vamos a ver una instalación completa con un material EPS parecido a este pero con grafito. En planchas de 2,80 las vamos a usar de suelo a techo y vamos a hacer una instalación completa de una vivienda. Súper interesante y decir de esa instalación que vais a ver la semana que viene que para nosotros es una de las mejores soluciones para aislar una vivienda. Poco más. Me despido. Espero que el vídeo haya sido de vuestro interés. No olvidéis suscribiros al canal para no perderos ninguno de nuestros vídeos y activar la campanita para que YouTube os notifique cuando subimos cada uno de nuestros vídeos. Me despido. Hasta luego Constructuber.